Hoy escogimos, qué bueno, me da mucho gusto saludarlos, a todos los que nos ven por internet, también le mando un saludo, no sé, yo creo que me va a estar oyendo alguien de Brasil, que acá nuestro ingeniero de sonido nos dice que él es una escucha de los miércoles, bueno pues, hasta Brasil, que nos ven por internet o nos ven por el video, y a todos los hermanos amados que nos ven en este momento por internet, y a todos ustedes que están aquí, sean todos bienvenidos, son el pueblito santo al Señor. Bueno pues, ¿os están cansados de que les hable de los salmos? ¿Verdad que no se cansa uno? Porque la enseñanza siempre es muy especial, hoy el Salmo 127, también se le llama un cántico gradual, digo el 126, 126, un cántico gradual, ¿se acuerda que la semana, hace 15 días se hablaba, que eran unos cantos que después de la liberación que ellos tuvieron, ellos tuvieron 70 años con un abucodonosor, fueron escritos en diferentes tiempos, entonces, el Salmo que di hace tiempo, fue el 121, ¿verdad? que hablaba de, pues de cómo Dios había librado a su pueblo, y aún estando ellos en esclavitud, habían podido salir adelante. Bueno, también el Salmo 126 es un canto gradual, eran una serie de cantos, unos escritos por Salomón, otros por el rey Ezequías, este también es por el rey Ezequías, que había sido sanado de una enfermedad, y él le había pedido al profeta, a Isaías, pues que le diera una señal, y la sombra retrocedió 10 grados. Pues la sombra a lo mejor es más fácil que avance, ¿verdad? A que retroceda. Y bueno, pues, son 40 minutos, que dice la NASA, que se encuentran por ahí perdidos, es una hora que se encuentra perdida, pero bueno, de esos son 40 minutos. Y retrocedió, entonces, él escribe un Salmo, y siempre los Salmos, es el cantar de Dios, es el clamor de Dios, el clamor que Dios nos deja a nosotros en nuestro corazón para poder dirigirnos a él. Sí se acuerdan, ¿verdad? Que es el clamor que Dios ya nos deja a nosotros para poder dirigirnos a Dios. Bueno, acá, cuando empieza ahí el Salmo, dice, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion, ¿por qué decía él esto? Porque el pueblo había estado 70 años, y eso lo leemos en el libro de Lamentaciones, dice el profeta Jeremías, en el libro de Jeremías, que 23 años le estuvo hablando a la nación de Israel, que guardaran su ley, que caminaran en su ley, que hicieran caso a su ley. Y no hicieron caso. 23 años, y el pueblo venía y le decía, como que quiere oír la palabra, ¿verdad? A ver, ¿qué dice Dios? Y venía Jeremías, se metía y hablaba con Dios, y luego ya le decía al pueblo, mira, Dios dice que se pongan bajo el yugo de Nabucodonosor, nos va a ir bien, allá podemos, en una tierra, aunque seamos esclavos, ahí en una tierra que vamos a prosperar, nos va a ir bien, decía el pueblo, estás loco Jeremías. Y bueno, aventaban la palabra a sus espaldas, y no le hacían caso. Bueno, entonces, pues llega la cautividad, 70 años, que ya lo leemos en el libro de Lamentaciones, que también fue escrito por Jeremías, y es un libro de los 70 años, de esclavitud, de dolor, de hermanos, llegaban los de Nabucodonosor, los caldeos, y le decían, a ver, hebreos, cántenos de sus canciones, le llegaban a decir, cántenos de sus canciones, porque fíjense que el pueblo, el pueblo de los caldeos, donde estaban ellos, en cautividad, en Babilonia, los oían cantar. ¿Qué canto habrán cantado? Los oían cantar. Y como que los mismos extranjeros decían, qué bonito cantan, qué bonito le cantan a su Dios, a su Dios. Y ellos añoraban aquella libertad. Entonces, escribiendo este cántico del rey Ezequías, que fue sanado, escribe ahí, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion. Vamos a leer Deuteronomio 30, para que veamos primero el porqué estas cosas se veían. Y por qué hay este clamor de Deuteronomio 30. Porque conocían la ley. El que escribe el Salmo conocía la ley. Y dice, Deuteronomio 30, voy a leer el 1. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, ¿qué cosas iban a venir? La bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Hubo veces, ¿verdad? Varias ocasiones en que Dios echó fuera de su nación a su pueblo. Usted ha oído la historia, ¿verdad? ¿Judíos en todo el mundo? ¿O no? ¿No lo ha oído? Judíos mexicanos, judíos rusos, judíos. Y donde más judío hubo fue en Rusia. Cuando se acabó la unión así de países rusos, ¿verdad? Se fueron todos muchos judíos. Tres millones y medio de judíos emigraron a Israel. Imagínense cuando se bajaban del avión, se aventaban al piso y se echaban tierra porque nunca habían conocido a Israel. De oídas conocían a Israel. Y en otras ocasiones, bueno, pues vemos películas, ¿verdad? En donde se burlaban, ¿se acuerdan? De los judíos. Siempre fue la burla, siempre fue el escarnio, siempre fue. Entonces dijo el Señor, les había dejado una palabra a Él escrita. Y le dijo, sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas. ¿Qué cosa? La bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Y dice, y te convirtieres. En una nación difícil, muy difícil, el pueblo de Israel. ¿Usted y yo somos difíciles? No, ¿verdad? Somos una chulada. Somos una chulada de pueblo. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. ¿Quién y quién? Tú y tus hijos, no nomás tú solo, ¿verdad? No, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice entonces en el 3. ¿Hasta cuándo dice? Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Y aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de ahí te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. ¿Sí? Y el 7. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones. ¿Sobre quién? Sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Esta es la palabra. Entonces volvemos al Salmo 127. La palabra cautivo es la palabra que yo quiero que usted tenga presente. Dijo volveré a traer a tus cautivos. ¿No dijo eso? Bueno. Vamos a aplicar el Salmo a nuestro tiempo de hoy. ¿Sí? El Salmo dice cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion seremos como los que sueñan. ¿Qué te tiene cautivo, pueblito santo? 126. ¿Qué te tiene cautivo? ¿Qué pena te tiene cautivo? Economía, trabajo, un vicio, adulterio, borracheras, pleitos en el hogar, un hogar desunido, un hijo drogadicto, un hijo en la cárcel. ¿Verdad que nos cautiva el alma? ¿No le cautiva a usted el alma a un problema de su familia? ¿Verdad? Como que no puede ser usted libre. Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion había ese clamor. Por eso los Salmos para nosotros son estos. Este ahora es un clamor. es un clamor. Entonces, dice, verá, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion, cuando el Señor nos quitará esa cautividad de quién estamos dependiendo, cautivos de cualquier circunstancia que no me permite tener libertad, no me permite tener alegría, no me permite tener salud, no me permite nada. Dice, seremos como los que sueñan. ¿Qué soñaban? ¿Qué ha soñado usted de su familia? Ay, me gustaría verla, que aquí todos estuviéramos alabando al Señor. ¿No sueña con eso? Ay, me encantaría, te imaginas. Mira aquí la gran familia, mis hijos, las nueras, o los yernos, o este, los nietos, los bisnietos, familias que hasta la tercera y cuarta generación. Algo maravilloso, ¿verdad? Seremos como los que sueñan. Algo maravilloso. Dice, entonces, fíjese, hasta entonces, cuando debería ser desde un principio, ¿verdad? Alabaría al Señor en todo tiempo. Pero Dios que nos conoce nos deja escrito y dice, entonces, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Qué añoranza tiene nuestro corazón, verdad? Y decimos, entonces, cuando deberíamos decir, ya. Fíjese, ahorita le dice Israel a los Israel, Israel, país, a los israelitas, a los judíos que están en otras naciones, ya vénganse a su tierra, a los de Holanda, a los de Bélgica, a los de Francia, vénganse. ¿Qué están haciendo allá? Ya vénganse a su tierra. Ya nadie los tiene cautivos. Yo ya di órdenes en los, en los, en las embajadas, que a todos les den pasaporte y usted se pueda venir así, porque no les daban permiso de salir. Ay, ya pueden salir, ya hay orden, ya la dieron de arriba, que saca tu pasaporte y órale, regrésate a Israel. Bueno, entonces nuestra boca se llenara de risa y no que muy fregón, que a dónde van y que no sé qué, no que ya cambiaste mamá y sigues con la bocota y todavía, no que ya cambiaste papá y todavía se te van los ojos tras, tras otras cosas. Cautivos, ¿verdad? Y otros, tal vez, ¿por qué estás triste? Porque quisiera verte alabar a Dios, hijo, quisiera verte con tu esposa o a ti, hija, quisiera verte con tu esposo, quisiera ver que salgan de las condiciones en las que están. Y si uno ha cambiado, si tienen razón, los hemos visto a ustedes diferentes. Si a usted la ven diferente, ya se le quitó, ahorita decía la palabra cocodrilona, que la comentaba el domingo, como me dijeron la primera vez. Y ahorita en la intercesión, mire, no pudimos orar, pero les di una pequeña enseñanza del, que dice que todo mundo se quedó con la predicación del domingo, de la que dio mi esposo, que estuvo excelente. y luego pues yo di un poquito también. Yo era cautiva de la violencia, cautiva de las malas palabras, cautiva del menosprecio. Sin darme cuenta, menospreciaba a los demás. Cautiva de complejo, me sentía acomplejada con una columna mala, me sentía acomplejada con unas piernas bien delgaditas, que no podía producirlas todas siempre mal, chuecas y no podía estar bien como todo mundo. A pesar de que tenía una cara bonita y ay, qué elegante y todo, yo sabía en el fondo que estaba deforme, estaba cautiva de un complejo de inferioridad, cautiva de vergüenza. Soy una mujer inteligente, pues me sentía una mujer que no podía platicar con nadie, apartada de todos, por miedo a abrir la boca y que no hablara lo correcto. Miedo a la gente, miedo a la burla, miedo al menosprecio, cautivo, cautiva, como mucha gente hoy, pueblito amado, cautivos de vergüenzas, cautivos de vergüenzas de unos padres mal hablados o de un padre en la cárcel o de unos padres que viven peleando o de unos padres divorciados o de unos padres malos o los padres avergonzados por unos hijos que están en la cárcel, por rateros, por drogadictos, por homicidas. ¿Me explico? Una cautividad terrible y que no puede uno salir hasta que no viene Cristo a nuestra vida. Y entonces dice, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. ¿Con quién? Con estos. Nos están viendo. No pasamos desapercibidos. Están viéndonos. ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? Y dice, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Dice, y estaremos. ¿Se fija? Todo un futuro debiendo estar ya gozosos en medio de todas circunstancias. ¿No? Dice el Señor. Alabaré al Señor. ¿En qué tiempo? Con todo, Dios nos deja escrito un clamor. Y entonces dice, estaremos alegres y luego vuelven a decir, haz volver nuestra cautividad, oh Señor. O sea, hazla volver, quítala de mí, regresala de mí, que ya no me cautiven estos pensamientos de inutilidad, de frustración, de vergüenza. Señor, que pueda levantar mi cabeza si hablaba de mi vida. pero cuando tengo mis cautivos en otro lugar, están en la cárcel en Estados Unidos, o sé que nuestros hijos viven en otro lugar, viven allá, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en Asia, y no puedo llegar a ellos, y sé que andan en malos pasos, y sé que son borrachos, y sé que hacen cosas que no deben, que son sicarios, que están en la droga, que están allá con los mafiosos y todo. Dice, dice, haz volver nuestra cautividad, Señor. Y conociendo lo que dijo la palabra, si tú te vuelves a mí, a tus desterrados, a tus cautivos, yo los traeré. nos da una esperanza a nuestro Dios y nos dice, yo te traeré a tus desterrados, no importa en donde estén, al otro lado del mundo, de ahí te traeré, y haré que esa cautividad que tú tienes y que aquel también está cautivo, los dos sean libres, porque tú has buscado mi corazón, has buscado mis mandamientos, porque tú has buscado ser diferente, tú has buscado tomar mi palabra en serio. Por eso qué bonito es conocer la ley para decirle a Dios, aquí dices tú, Señor. ¿Sabe que a Dios le encanta que usted y yo le digamos eso? Eso no es un reclamo, un reclamo es que usted pegue y diga, pues, ¿qué pasó? ¡No! No, así no. Señor, mi confianza, ahora sí puedo pegar, pero tengo una actitud, mi confianza, Señor, es que tú has dicho que a mis desterrados, a los cautivos, a los que están en otro país, a los que yo no puedo llegar, pero tú sí, tú darás la orden y que esa cautividad suelte a mis hijos, suelte a los que están mal, suelte esa cautividad llamada enfermedad de cáncer terminal, lo suelte y tú lo levantes no arriba, sino aquí, entre los vivos, sano. Eso hace Dios. Eso hace Dios. Y dice, haz volver nuestra cautividad, le vuelven a decir, oh Señor, como los arroyos del Negev, Negev es un desierto. el Señor dijo que cuando el Señor hiciera que su pueblo regresara a Israel, los desiertos iban a florecer, no hay agua, no hay pozos, escarban y no hay agua. Entonces dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev, como hiciste, que haya arroyos, haya agua. Fíjese que le dio al Señor la ciencia al pueblo hebreo y ellos tienen una manera muy especial de riego, le dio capacidad y economía de riego. Y hay muchos lugares en donde ellos pueden llegar y riegan, han irrigado el desierto y el desierto dice, ha florecido. Imagínese el desierto donde no hay nada, hasta que llegue a un oasis, ¿no? Que hay a veces un río, hay una fuente, pero normalmente pura arena, no hay nada, no encuentra usted agua. Y entonces dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev, así como has hecho salir agua en el desierto, Señor, así como has hecho florecer el desierto, Negev, es desierto, hazlo Señor, haz que el desierto en el que está mi hijo, mi hija, mi esposo, mis padres, se convierta en agua, que tengan tu agua. se dan cuenta de lo que implica todo un salmo, hermanos, como llegarle al patrón, como tocar el corazón de nuestro Dios en el salmo, así, dice, ay, a mí esto me llena, dice, los que sembraron, ¿cómo sembraron ustedes la palabra? con lágrimas, como los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán, los que sembraron, ¿usted ha sembrado con lágrimas la palabra de Dios? ¿le ha llorado usted a Dios por sus hijos, por su esposo, su esposa, sus padres, ¿le ha llorado? Sí, dice el Señor con regocijo, porque voy a traer a tus cautivos libres, a ti te voy a dejar libre de esa opresión que traes, pero voy a dejar libres a los tuyos también, por cuanto tú te volviste, ¿se acuerda que dijo tú y tus hijos? Dios no deja a nuestra descendencia afuera del plan de salvación, a mí esto me llena así, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, porque vamos a ver a los nuestros, amados hermanos, Dios nos dará el regocijo de que aquel derramamiento de lágrimas, aquel derramamiento que estuvimos derramando nuestro corazón en la intercesión, derramando nuestro corazón en nuestra casa, suplicando por los nuestros, Señor, Libra a mis hijos de esa dureza de su corazón, no son demonios, se han hecho duros contigo Señor, pero yo te temo, yo te amo, y tú me has dicho en tu palabra, tú y tus hijos, y donde quiera que se encuentren, yo los traeré, hasta el otro lado del mundo, yo te los traeré libres, porque has llorado, porque has sembrado, cuántas veces nosotros hemos ido a una reunión, los que sembraron con lágrimas, hemos dado la palabra, estamos en la familia, y alguien nos dice, a ver, denos unas palabritas ahí, y luego, bueno, pues oramos y decimos y todo, y luego de repente la burla, ay sí, muy santa, muy santo, muy santucho, muy esto, y nosotros lo hicimos de todo corazón, ¿verdad? Pero dice el Señor, tú no temas, dice el Señor, los que sembraron con lágrimas, con regocijo se garan, verás el gozo de tu aflicción, dice, irán andando, ¿y qué más? Y llorando, ¿quién? El que lleva la preciosa semilla, hermanos, nos hemos movido con dolor, con angustia, irán andando y llorando, o sea, no nos quedamos callados, nos humillamos delante de Dios, vamos y les hablamos, están en una situación y les decimos, vuélvanse al Señor, hemos llorado delante de ellos, ¿no es cierto? Y le hemos llorado a la gente, vuélvanse al Señor, pueblito, vuélvanse al Señor, si hablamos de los que predicamos, no hemos llorado por ustedes, sí, delante de Dios, hemos llorado por cada uno de ustedes, le hemos dicho al Señor, abre el entendimiento de tu pueblo, por eso nos reunimos también los domingos, Señor, abre el entendimiento de tu pueblo, Señor, haz dócil el oído de ellos a tu palabra, Señor, Padre, líbranos de esa cautividad de la dureza de su corazón, Señor, libra a tu pueblito, Señor, de esa cautividad llamada apatía, en la cual ellos mismos se han encerrado porque no quieren nada contigo, hemos llorado por ustedes, hemos llorado por nosotros mismos, libra nuestra alma, Señor, de los errores que me son ocultos, Padre, libra mi alma, Señor, de rabias, de enojos, de frustraciones, Señor, a veces no vemos el resultado que creemos que hemos hecho al poner tu nombre, Señor, Padre, libra mi alma de tener yo cautividad, de odio, de rencores, estos me entienden y todo, líbrame, Señor, libra mi alma de expresarme mal de tu pueblo, Señor, líbrame, líbrame, y luego dice, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, no es fácil predicar el Evangelio, pueblito amado, no es fácil, díganme, ¿usted es el hecho fácil predicar el Evangelio? ¿sí o no? No. ¿Y le ha sido fácil ponerlo por obra? Tampoco, ¿verdad? Ese es el que más cuesta, ¿verdad? Pero dice el Señor, más volverá, ¿cómo volverá el que anda llevando la semilla? ¿A venir con qué? Y trayendo sus gavillas, trayendo fruto, trayendo el fruto de la aflicción, trayendo las familias completas, Dios, dándole la orden para que el vicioso, el drogadicto, el ratero, el alcohólico, el adúltero, el que sea que tenga cautividad, dice, ¿cómo dice? Trayendo sus gavillas, trayendo aquellos, aquel montón de trigo, trayendo los montones de trigo, las gavillas, aquel, aquellos ramos grandes de trigo, no de trigo, bastardo, que no sirve, de trigo, aunque sea tierno a los pies de Cristo. y nuestros hijos conocerán, hermanos, nuestros hijos, nuestros padres, el esposo, la esposa, los parientes, a quien nosotros le predicamos, volveremos a venir con regocijo, pero dice, trayendo sus gavillas, no venimos solos, venimos con una respuesta maravillosa, ¿cuántos hemos orado años por las familias? Yo nomás tengo a mi hermana Iliana convertida al Señor, mi cuñado, sus hijos y se acabó. No tengo más gente, me faltan hermanos, me falta mamá, todos cautivos de una religión, cautivos de su idolatría, cautivos de su necedad, pero ¿sabe qué? Yo tengo regocijo, porque yo sé que la palabra no volverá vacía. Aquí dice, o no lo entiende usted así, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo que trayendo sus gavillas. Y luego, cuando leo algo del Salmo aquí, 125, cuando Dios me habla a mí y me dice, Yolani, los que confían en Jehová, el 1, 125, 1, los que confían en Jehová, ¿qué dice? Son como el monte de Sion. Quiere decir que ninguna vicisitud, ningún problema, nada me hará desistir de predicar la palabra con mi familia, aunque sea en silencio, aunque sea con testimonio, o nada me hará desistir de vivir humillada delante de mi Dios, intercediendo por los míos y Dios me dice, vendrás contenta, se llenará tu boca de alegría porque traerás tus gavillas, no vendrás con las manos vacías y levantarás tus brazos y darás gracia a tu Dios y entonces dice, los que confían en Jehová, tú serás, dice como el monte de Sion. ¿Cómo es un monte? ¿Se mueve? Para nada, que no se mueve. ¿Y qué hace un monte? Permanece para siempre. La palabra te afirma, dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, ¿qué dice? Así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. ¿Estamos solos? Pues ese clamor ha hecho que Dios esté alrededor de los míos. Allá en la cárcel, allá le llevan la palabra, allá cualquier persona Dios va a usar para llevarle la palabra el clamor que yo he hecho, el incarme, el decirle a Dios, yo soy como el monte de Sion. No me mueve nada, Señor. Nada me hará desistir. Yo sé que tú traerás a mis cautivos, Señor. Esa es mi confianza en ti. Y entonces dice, tres, ¿por qué no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos? No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Dice, no voy a permitir que desfallezcas, ¿así lo entiende? No permitirá que la vara de la impiedad, o sea, que aquella cosa que ha cautivado a los tuyos o a ti misma, te apabulle, te acabe, te tenga sin fruto, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. ¿Cuál es la impiedad? La cautividad. La cautividad en la que luego tenemos que nos hace olvidarnos de Dios. La cautividad de otras gentes, de los nuestros, que me hacen sentir mal. ¿Cuál Dios? Y no sé qué, y no sé cuánto. ¿Cuántas veces nos han dicho, ay sí, mucho Dios? ¿Cuál Dios, hombre? Estás loca, fanática. ¿No le han dicho así? ¿Verdad? ¿Qué no reposará la vara de la impiedad de ellos sobre nosotros? La vara de los impíos, la boca de los impíos, la desconfianza, la apatía, que es la cautividad de ellos, esa no va a reposar en mí. ¿A usted le harán desistir de pedir? No reposará su impiedad, no reposará su burla, no reposará su menosprecio. Aquellas gentes que nos menosprecian porque somos cristianos, aquellas gentes que se ríen de nuestra fe. Dice, no reposará la vara de esos impíos sobre la heredad de los justos. ¿Sabe quién es la heredad de los justos también? Nuestros hijos. ¿No dice que son herencia de Dios? No reposará la impiedad de un vicio, la impiedad de una cárcel. ¿Sabe qué? Que Dios hará que nuestra gente en la cárcel por buena conducta salgan. Allá les hablarán de la palabra y el clamor de nosotros. Aquí dice, trayendo sus gavillas. No reposará. Nada nos hará desistir y nada hará desistir a los nuestros. Mire, por eso me encantan los salmos, porque son las palabras de mi Dios, de confianza, de confianza en Él. Estar bien pegada al Señor. Él no falla. Su palabra aquí está escrita. Y entonces dice, no reposará la impiedad. No estarán cautivos más de la impiedad de tus hijos. Entonces dice, entonces dice, no sea que extiendan los justos sus manos a qué? A la iniquidad también. Ah, qué fregado estar orando, hombre. Ya me harté, Dios no me escucha. No. Nunca hagamos eso, pueblito santo. Dios es fiel. Y este Salmo dice que usted va a traer sus gavillas, que su oración no va a ser echada en saco roto. Que esa impiedad Dios la va a quitar porque es la cautividad sobre los suyos. Y dice, para que también usted no se desespere. Porque hay mucha gente que se ha desesperado por un marido terco, una esposa terca, unos hijos necios, unos padres que no quieren hacer caso. Y luego dice, ¿verdad? No sea que extienda los justos sus manos a la iniquidad. Dice, haz bien, oh Jehová, ¿a quién? A los buenos y a los que son rectos en su corazón. Haz bien, Señor, haz bien. ¿Verdad? Dice, más a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Y luego remata Dios, ¿qué dice? Paz sea sobre Israel. Usted y yo somos el Israel espiritual. Por eso, hermanos, no se desespere. Se fija dos salmitos que bonitos. Y es del mismo, 125 es un cántico gradual. Pero el 126 nos llena de la esperanza y el 125 nos dice, tú eres como el monte de Sion, no te mueva, que ninguno, no te mueva nadie. La vara de limpiedad de aquellos que son impíos sobre los tuyos, yo la voy a quitar. No va a permanecer para siempre. ¿No se llena usted de regocijo? A mí me llena tanto cuando dice entonces nuestra boca así en ara de risa. Mi boca tiene 34 años de tener gozo y alegría. El Señor me quitó de ser cautiva de la violencia, de las malas palabras. de la irrespetuosidad, de la dureza del corazón. He conocido a alguien tan suave como Dios. He conocido a alguien tan tierno como Dios que no podría levantar mi mano contra Él. en el luto le digo una cosa, el aceite de Dios llenó mi vida. No tuve ni siquiera por qué levantar la boca y decir por qué. No. En el luto conocí más ser que el corazón de Dios que la desesperación. una impiedad podría ser una desesperación y apartarme de Dios o no. Me hago impía. Me hago impía. ¿Qué impiedad tienen tus hijos? ¿Qué cosa llena el corazón de tus hijos? ¿Los ídolos? ¿Los vicios? ¿Falta de trabajo? ¿Falta de salud? ¿Qué cautividad tiene tu esposo? ¿De qué estás cautiva tú? ¿De qué están cautivos tus padres? ¿Ya le captaste? Ellos estaban cautivos tristes esperando que se cumpliera el tiempo de 70 años de estar cautivos bajo el gobierno de Nabucodonosor a pesar de que Dios les dijo que les iba a ir bien allá. Cantaban. Yo quisiera si cantamos el Salmo 126 suave y usted lo deguste como tomar un buen vino o se lo tomo así de volata así como se toma un sidral así se toma el vino tinto un buen vino este es el vino de la esperanza de la fe este es el buen vino de Dios de no desmayar yo no tengo complejos yo me siento muy llena con Dios Dios me ha sanado Dios me ha hecho una persona que valore a mi esposo a la hija a los nietos que valore a este bendito pueblo bendito santo al que no cambiaría por otro pueblo no cambiaría ninguno de ustedes por otro pueblo que Dios me dijera quieres otro pueblo yolani este es muy terco no señor me pusiste con el mejor pueblo tu pueblo no lo cambiaría ni por oro ni por plata ni por nada son lo mejor que mejor pueblo no nos pudo no nos pudo dar Dios quiere cantar ahí sentado ahí sentado entendiendo hermano como los que sueñan usted verá los suyos y traerá sus cabillas y usted lo esperan no se desespere que la inquietud no llene su corazón así es porque se enteró traer su amor y 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 su amor somos hoy como los que sueñan nuestra boca se quiera en risa nuestra lengua de verdad avanzar dice lo que ha hecho el Señor grandes cosas ha hecho el Señor grandes cosas ha hecho el Señor grandes cosas ha hecho el Señor y estamos alegría muchas gracias dígale al Señor gracias porque veremos a los nuestros aquí Señor ahora si levante sus manos suavecito así como lo cantamos ahorita ya no va a soñar va a tener una realidad porque el Señor ya hizo volver la cautividad deseó porque el Señor ya hizo volver la cautividad y se ha llegado no va a tener no va a tener la cautividad Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, y esta voz aleje. ¿Cómo se sienten los que confían en Jehová? En el Salmo 125. Los que confían en Jehová, son como el monte de Señor, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor. De su pueblo puedo confiar, puedo confiar. Si el cielo llega a oscurecer, y el sol va a desaparecer. Sigo confiando en mi Señor, tú no fallarás. Los que confían en Jehová, son como el monte de Señor, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Amén Gracias Señor, por hacer volver Señor, a los cautivos y a los desterrados Señor, gracias. Gracias Señor, por llenarnos de tu paz y de tu fe, de la tranquilidad Señor, que nosotros Señor, sembramos con lágrimas y que con regocijo cegaríamos. Y que anduvimos y lloramos, llevando tu preciosa semilla, y volvimos con regocijo trayendo tus gavillas. Gracias Señor, gracias Señor, porque tenemos la confianza, en que los nuestros serán alcanzados. Aunque tal vez Señor, por la lejanía, no los pudiéramos ver, pero sabemos que la cautividad fue quitada. Y que entraron bajo el pacto de tu bendición Señor, gracias Señor, por tus palabras tan preciosas, que es tu salvo Señor, dar a nuestro espíritu, que podemos dirigirnos a ti, con toda nuestra confianza y nuestra certeza. De que lo que tú has dicho, todo se cumplirá, gracias Señor, por limpiar mi alma de la cautividad, de la incredulidad, de la apatía, del desgano, de la falta de orar. Gracias Señor, quitarme de ser cautivo, Señor, de la desesperación, de la irrespetuosidad a mi prójimo, de ser irrespetuosa contigo en momentos de ira y de rabia, Señor. Gracias por librar mi alma, Señor, quitarme, Señor, de esta cárcel, que no me permitía ver tu grandeza. Gracias por hacer dócil mi oído a tu ley. Gracias por despertar mi espíritu hacia tu espíritu, Señor. Gracias por que la impiedad del impío, Señor, no estará sobre mí. Y que puedo levantar mis manos, Señor, sabiendo que tú no me dejarás en la desesperación. Gracias, Señor, porque me puedo acercar a ti confiadamente, sin ser recriminada, como tu iglesia, sino ser abrazada, como dice tu salmo, Señor, que tú estás alrededor de tu pueblo. Gracias, Señor, porque hay esperanza para el justo. Gracias, porque abrazo caminar contigo, arrepintiéndome, Señor, en mi corazón, por no ser leal a ti. Abrazo el camino de tus mandamientos, porque yo sé que la herencia que me has dado, que son mis hijos, serán libres, serán quitada la cautividad y el destierro en el que han recibido de la ley, que es el Señor. Y Él se encarga, yo en la tarde se acaba el estudio y le digo, ¿qué voy a hablar? Allá se te dirá. Y aquí aprendimos, ¿verdad? Ah, yo me voy toda llorona, hermano, toda llorona. Porque la bondad de mi Dios me quebranta, siempre. Siempre. Y aquí aprendimos. kes Gracias.